Vamos a matarnos en la raya Si te vas, yo quiero saber si tu te vas pa' mi Cuando tú quieras feliz Si yo te di mi amor, si te di de mi cama Y un corte llego morió Un hombre que le escuchó, que estuvo cuando usted lloró Porque aquel la maltrató Nunca te dije que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste mi condena Me envolví en tu piel morena Sabiendo que eras ajena Decías que eras mi lena Y eso era lo que sentías Lo sientes todavía Me llamas escondidas No lo niegues, sé que tú eres mía No lo niegues, sé que tú eres mía Yo quiero saber si tú te vas pa' mi Cuando tú quieras feliz Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas pa' mi Cuando tú quieras feliz Pero no vuelvas Quédate conmigo Tú sabes que fui yo Mami, el que te pilló El macho que en la cama Viendo a ti te dio El macho que en tu cama Mami, el que seguí yo Apareció y tu marido Por sonso se abrió Chale que te sigo Soy uno de un millón Que te llevo al sillón Mañadín me se pilló Yo creo que poco a poco te va Pues se abrió Así que tú lo sabes Mami, el que se cansa Si te vas Yo quiero saber si tú te vas pa' mi Cuando tú quieras feliz Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas pa' mi Cuando tú quieras feliz Pero no vuelvas Que tú vas Yo soy el hombre que sabe darte Yo soy el hombre que sabe darte Pero ya no lo voy a hacer Mami, el que te pilló El macho que en la cama Viendo a ti te dio El macho que en la cama El macho que en la cama Viendo a ti te dio Mami, el que seguí yo Apareció y tu marido Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras verte, pero no vuelvas. Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas, cuando tú quieras verte, pero no vuelvas, quédate con él. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo, y tú conmigo. Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado, yo hoy quiero desahogarme, diciéndote. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, que eres inolvidable. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, que eres inolvidable. Ay, déjame invadir tu corazón, mami, que se sostenen la nena, sabe un latino, corre por sus penas, perderé la pena. Espera lo que espero, para tenerle esa morena, y convertirlo de nosotra en algo mágico. Besar tú otra, serás fantástico, tú serás mía como quieras, yo te tendré de cualquier manera. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, que eres inolvidable. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, que eres inolvidable. Oye, sinceramente. Me tiene enamorado, esa carita de ángel, bella como ninguna, que eres inolvidable. No sé ni cómo explicarte, cuando estás de fuerte, solo pienso en pesarte, y mi corazón hace tu cutú, tu cutú, de mirarte. Dime lo que sientes, quién me dejo llevarte, y que sí, que yo me pongo feo al coral. Si tú sabes que me tienes mal, podemos tratar, y verás que no te voy a fallar más. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo, y tú conmigo. Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado, y hoy quiero desahogarme, diciéndote. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, que eres inolvidable. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, bella como ninguna, que eres inolvidable. Enamorando a las nenas latinas, Cris. Y ángel, son nenas, invasión, 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 agárrate, como agárrate, como agárrate. Nuevamente bailando la historia, en el género del reggaetón. Crisola, chau.